Con el apoyo de 43 diputados se aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley 21.922 que libera a las municipalidades de cumplir la regla fiscal, mientras que 5 votaron en contra, entre ellos la diputada del Partido de Unidad Social Cristiana de Pérez Celedón, María Vita Monqui. Como parte del apoyo, un grupo de alcaldes del país se hicieron presente en las afueras de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el jerarca municipal de Buenos Aires, José Rojas, esta es una noticia muy positiva para ellos. Súper contentos, de verdad agradecísimos con todos los diputados que nos apoyaron, que entendieron el proyecto, que lo revisaron, que lo analizaron, que tuvieron la oportunidad de escuchar a las municipalidades, a las diferentes instituciones que nos representan, a la NAI, a la UNGEL, a quienes realmente nos conocen, a quienes realmente saben el día a día de las municipalidades. Es increíble escuchar la expresión de que las municipalidades se podían endeudar si este proyecto pasaba. Eso no es cierto. Eso es un desconocimiento total del proyecto y de la realidad de las municipalidades. Agradecerle de todo corazón. Creo que hoy tenemos un panorama totalmente diferente. Hoy podemos respirar profundamente. Hoy podemos decir que en Buenos Aires podemos continuar con proyectos que se tenían que realizar y que no podían ser, por ejemplo, con la ampliación del servicio de recolección de insectos sólidos al distrito de Puerto Granada. Por ejemplo, una de las acciones que no se podían hacer debido a este tema. Pero bueno, mucho eso y mucho más. Y también nos garantiza el poder fortalecer y darle oportunidad a los contribuyentes, a los patentados para que puedan salir adelante y todos juntos salir adelante en medio de esta crisis. Los diputados aprobaron esta iniciativa con el fin de apoyar a las municipalidades con el fin de afrontar la afectación por la pandemia del COVID-19. Esto a pesar de que días atrás la Contraloría General de la República y el Banco Central indicaron que era contrario a los planes de generar ahorros. Con este proyecto de ley, los municipios no tendrán que cumplir con la regla fiscal. Siempre hay que tener claro que Costa Rica no funciona sin un buen funcionamiento del régimen local y por supuesto que en esta emergencia es más que necesario que los gobiernos locales tengan todas sus capacidades al máximo. Entonces, no con mucho gusto. Bueno, salimos ya con la votación favorable. Una amplia mayoría del plenario dio su voto afirmativo en el segundo debate. Ya en ley de la República me parece que esta es una iniciativa, un mensaje para que las municipalidades puedan tener las herramientas en esta atención de emergencia que puedan ayudar a los comercios afectados, que puedan ayudar a las personas afectadas, que puedan seguir teniendo continuidad del servicio y sobre todo que no se limite la inversión que tanto es necesaria en nuestros cantones. Es un gran logro. Bueno, hoy terminamos una jornada en la Asamblea Legislativa. Aprobamos un proyecto importante que le da un respiro a los municipios de cara a esta lucha que estamos haciendo contra el COVID-19 y pues bueno, seguimos aquí transmitiéndoles el mensaje de que no nos vamos a dejar solos, que en esta Asamblea Legislativa estamos conscientes de la necesidad enorme por la cual están pasando muchísimos costarricenses y que los diputados y diputadas no desfalleceremos en ese proceso de aprobar iniciativas que permitan aliviarle un poquito la situación tan agobiante y tan apremiante por la cual están atravesando muchos costarricenses. Cabe indicar que con este proyecto también quedan autorizados para que en el ejercicio presupuestario 2020-2021 utilicen los recursos del superávit libre. También establece una moratoria para el pago de patentes por un máximo de tres trimestres.